Miguel Ángel Breceda Solís es el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Aguascalientes, la Canaco Servitur, elección que se dio en el marco de la Asamblea General Ordinaria, número 116, de dicho organismo empresarial. El nuevo titular de la Canaco destacó que seguirá trabajando para remontar los estragos causados por la pandemia, mediante un fuerte programa de afiliaciones, capacitación constante y la promoción de la legalidad en defensa de los derechos del comercio formal. Breceda Solís recalcó que será con el respaldo y trabajo en unión de los comerciantes del Estado que se podrá dar continuidad a la labor realizada hasta el momento e ir incorporando nuevas oportunidades de crecimiento en el país. Por su parte, Humberto Martínez Guerra presentó su último informe de labores al frente de la Canaco y se refirió, entre otros temas, a las acciones en materia de convenios interinstitucionales, la promoción de plataformas digitales mediante una estrategia de economía colaborativa y de comercio electrónico, así como la exigencia de combate al comercio informal. En la misma Asamblea también se realizó la elección de consejeros pares que terminan su participación en el 2024. Con imágenes y edición de Betty Torres para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.